La gente que no está viendo ahorita te va a tirar, te va a criticar, porque ellos están acostumbrados a escuchar la canción normal y sabemos que va a la parte baja y va a la parte alta, pero vos no lo hiciste, entonces ahorita te va a criticar la gente pero lo que hiciste ahorita fue solucionar un tono que no podías alcanzar, entonces en esa parte lo hiciste bien lo único que siento es que la seguridad en el escenario es muy bajo, tenés que disfrutar el escenario y fue lo que te faltó, tal vez para la otra si seguís, tenés que soltarte un poco más y Bad Bunny es loco ¿Es loco o no es loco Bad Bunny? No, estoy loco, yo estoy loco ¿Vos también estás loco? Yo estoy loco, re loco Bueno, para la otra esperamos que le metas un poco más de acción Dale papi Dale, dale